A ver, hijo de tu puta madre, pente ese, ay, hijo de... Había una vez, yo estaba en mi cantón, fumando pura hierba, fíjense, ah, no manches, y estaba drogado aparte, porque veía cosas locas, eh, se los juro, y no solo eso, siempre salía a la calle a saltar. Tamales, cuerajingos, tamales, calientitos, ahí estaban vendiendo, y aquí los acrobatistas, esos tiktokers que aún están vivos. Por si no fuera poco, pero qué veo, chaval, oye, burro, ¿me estás hablando, santa? ¡Burro, santa! ¡No, güey, no soy yo, pendejo! Ay, ya apártate, ¿ok? ¡Fuck you! Ah, no hablo en inglés, chogh. Bueno, chicos, ahora les voy a contar una historia yo, pero que no es de la yebabuena, ya saben a qué me refiero, porque burro no sabe contar historias, es un drogadicto, no le hagan caso. La mía está más interesante. Yo iba así mi colonia, hasta que me decían el gato sicario, el santa, el de los de Cártel Jalisco, don Dante. Y además que siempre olía a cosas. Tengo mi cinturón, tengo mi moño, y además era bien tonto. ¡Tip! ¡Pip! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, qué verga! ¿Pero qué es eso, payaso? Ay, perdón, no quise hacer el ridículo, adiós. ¿Qué creen, amigos? Si no se van ahora, los tendré que sacar a patadones, ¿eh? Ay, ya cállate, pinche ogro envidioso. Nada más porque estamos aquí, ya nos empiezas a regañar. ¡Ya vete a la verga! ¿Qué creen, amigos? Si no se van ahora, los voy a sacar a patadas en el culo, ¿eh? Ay, ya cállate, pinche ogro pendejo. Bueno, eso es todo. Ahora, yo les voy a contar una historia bien maquiavélica a todos ustedes, para que vean qué se siente. Yo estaba... Había una vez... Es que yo estaba en un baño hasta que de repronto salieron los pinches raros. ¡Es que me de toile! ¡No! ¡Eh, no mames, güey! Esas cosas me dan miedo. Ay, por favor, si es tan cringe de solo verlos. Ven acá. Ay, eres bien mamón, de veras. ¿Qué es eso? ¡Ah, me vas a mentir otra vez con tus mentiritas! ¡No, en serio! Esta vez sí escuché algo de... ¡Ah, no mames! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Soy Santa Cruz! ¡Ay, hijo de esta puta madre! ¡No, no! ¡Se la comieron! ¡Ay, no mames, cabrón! Esa historia suena más chafera. Mejor cambia otra. ¡No! A ver, muy bien todos. Está bien que vengan, pero ustedes son co... Pero no los... ¡Guatésele! ¡Ay! ¡Esas historias ya no me las creo! ¡Ya cambio! ¡Es en serio! Muy bien todos. A ver, hijos de la chingada. Si no se van ahora mismo, los tendré que sacar a putazos. Y es lo que voy a hacer si no se van. ¡Ay, sí! Mira qué pinche miedo tenemos. ¡Otro ratito y ya! Esto y ya los largamos. ¡Ay, no! Pero no te sientes en mi sillón. Bájate de ahí y lo vas a ensuciar de tu culo. ¿Qué es eso? Deja mi libro de droz. ¿Tú qué? ¿Que dejes mi libro de droz? ¡Suéltalo! ¡No! ¡Se está ahogando! ¡Oh, no! ¡Qué desmadre! ¡No, no! ¡No me voy a caer de hocico! ¡Pero cómo! ¡Ah, mi ojo! ¡Ay, ay! Se cayó las murusas del pan de dulce. ¡No se os mamó! ¡Cuidado!